muy bien vamos a proseguir con la segunda parte del tutorial de la escalera metálica en solid world quienes hablan ingeniero rubén gonzález de ingeniería responsable global bienvenidos nuevamente en la parte de ayer habíamos quedado aquí ya habíamos modelado la escalera la estructura principal y sus escalones que se hace la salvedad nuevamente que porque aquí se vea como medio extraño este escalón acá pero es por la geometría de la escalera si yo lo pongo aquí en una vista lateral podemos ver de que colocando los escalones entre los dos perfiles pues quedaría dispuesto de esta manera si nosotros quisiéramos evitar por digamos por estética o porque así lo requiere este digamos el arquitecto no queremos este escalón acá o sea si lo hacemos sobresaliente que el escalón salga aquí para que el primer este primer escalón salga que tendríamos que hacerlo desde esta parte de tener que colocar un apoyo un apoyo vertical a cada escalón aquí igual a que este sobresaldría el primero en este caso está aquí sobresaldría acá y aquí tenemos que colocar un soporte vertical al igual que acá el último escalón quedaría acá sobresalir esta parte y aquí que habrá que colocarle un apoyo porque no tendrían de soldar para esta geometría en específico y ya debería quedar así y si lo en una parte superior podemos ver que todos los escalones están parejos no se ve ninguna luz porque quiere decir que están todos tan continuos de manera escalonada también continuos si lo vemos de esta forma aquí tenemos que todas las separaciones están iguales aquí se ve un menos porque claro porque es la distancia que desde acá hasta acá entonces bueno ya aclarando este punto digamos que las escaleras tienen su ya me tienen su técnica hay que saber las iguales hay que saber modelar para que queden bien hechas en la práctica porque cualquier error una vez construida pues va a ser difícil corregir entonces bueno voy a dibujar lo que son los lo que son las barandas como croquis y voy a ponerme en esta planta acá superior y voy a dibujar una línea constructiva que vaya desde acá en este caso lo voy a poner que debería ir aquí al centro de este perfil hasta acá vamos a dibujarla en el otro sentido pudiera hacerla desde la línea central que ya la tengo hecha pero tendría después que hacer los cortes entonces vamos a ver si lo hacemos así podemos evitar lo que son los cortes vamos a ver acá yo aquí no tengo medio puede dejarla por aquí no importa donde coloque yo esta porque yo al hacer esta que si está saliendo del medio le coloco voy a ir hasta acá la voy a llevar hasta acá no importa si me pasó un poquito porque es que no sé si me llega aquí directamente la voy a poner que son paralelas aquí perpendicular perdón perpendicular acá y te me muestra que no pues a lo mejor si es que es que no me no la tengo me dice que está insuficientemente definido vamos a ver si sólo podemos corregir aquí con una cota la cota la cota que media y no importa yo la dejó ahí solamente es para ver me faltaba definir pero ella va ahí en el medio entonces ahorita si voy a dejarlo voy a ponerme acá voy a ponerlo aquí en 3d será salir del croquis voy a ponerme en en croquis croquis 3d y voy a dibujar esta línea la voy a sacar desde acá hasta aquí hasta el medio y hasta que no necesito definir voy a sacar esta línea aproximadamente desde acá hasta el medio me dice que puede estar insuficientemente definida y voy a colocarla entre ésta y ésta y ahí sí ya la pude definir voy a subir vamos a ver acá voy a subir esta línea la voy a llevar hasta que así la llevo hasta el medio la puedo llevar aquí hasta el medio acá la puedo llevar aquí hasta el medio acá hasta acá y acá la voy a poner aquí y aquí le voy a asignar la condición de que sean paralelas él me la va a entonces ya puedo decir que tengo todos mis puntos voy a guardar aquí un momento y voy a hacer una línea vamos a empezar acá con hacer una línea esa sí la voy a hacer aquí que esté en x y no importa la altura porque esa la defino ahorita lo que sí voy a definir es la la separación que hay de aquí a acá la separación que tengo desde acá hasta acá no, así no a veces se pone un poco entre este punto y este punto así no, no, no lo quiero así lo quiero es lo quiero es la distancia y de acá hasta acá así aquí le podemos dar unos 50 milímetros unos 5 centímetros perfecto voy a hacer de una vez lo mismo acá en este lado para que llevemos la damos un xy un poco inteligente un poco inteligente esto acá es un poquito trabajoso pero bueno tenemos que hacer 50 acá perfecto entonces ahora voy a hacer todos los que son los los que van, digamos, los principales aquí nos está marcando el xy que nos está diciendo que ya están perpendiculares ya están, digamos, rectos y ahorita le asignamos su altura o sea que están todos rectos verticales cuando están así de pronto le vamos a hacer un chequeo lo vamos a asegurarnos que estén totalmente verticales en este caso estos no están verticales pareciera que no porque no los marcó en negrito entonces puede ser de que este lo vamos a colocar acá tendremos que asignar una distancia porque como se ve me quedo en azul aquí seguramente no va a tener ese problema es cuando nos queda en azul una línea o un elemento es porque nos ha faltado definir algo por lo menos como en este caso entonces primero que nada voy a definir que este punto con este punto igual sea de 500 o de 50 y yo puedo decir que aquí que este punto con este punto este en en x creo no no puede estar en y en z ahí está ya los alineé esto que quiere decir esto quiere decir que estos puntos no están verticales totalmente yo puedo agarrar este voy a agarrar este este y esto por si acaso para que yo también lo vean y le voy a decir que esté totalmente en y se pusieron negros aquí me faltó a mí aquí yo tengo un puntito que está escapado que este punto de vida es bien al parecer ya voy a hacer lo que me falta aquí no entonces yo voy a dar una altura a este pareciera que como que no está ah se me escapó está fuera de punto hay que tener cuidado acá siempre cuando estemos haciéndolo debemos de asegurarnos de de estar en lo correcto voy a agarrar aquí voy a ponerlo esto 110 esto sería 1100 voy a poder darle 110 de altura 1100 y ahora sí agarro este los los selecciono todos y les voy a decir que todos son iguales y de esta manera iguales ya todos aquí me dice que está completamente definido el croquis ahora voy a extender una línea voy a unir esos puntos acá y de esta manera pues vamos haciendo ya vamos finalizando un poco ya nos quedaría definir esto y lo que es la los pisos las chapas metálicas pero vamos a salir de esto que esto es lo que es un poquito más de cierta manera más engorrosito y aquí estamos nos dice que está insuficientemente definido este punto se nos escapó este punto se nos escapó siempre verificar cuando veamos que no está totalmente definido es porque algo estamos haciendo mal entonces ven ahora sí completamente definido voy a guardar acá esto y voy a colocar aquí unos tres unas tres separaciones pero voy 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 a estas separaciones necesito saber cuánto es la distancia voy a ponerlo en un momento y voy a solamente como referencia cuánto hay de acá acá hay 2433 si le ponemos 4 2433 punto 81 entre 4 nos quedará a 608 entonces podemos colocar tubos a las líneas a 608 voy a generar acá hacia arriba una dos a dos a dos seis dos ocho tres y cuatro de igual manera voy a agarrar este que está acá lo voy a seleccionar todos primeramente y le voy a decir que son iguales ahí está me faltará solamente la distancia de acá de acá tenemos que ver que hay de acá tenemos que ver 608 de acá 608 un poco un poco digamos tedioso acá pero bueno los resultados los justifican y de acá a acá entonces ya no este 608 porque lo dividí entre cuatro entonces son tres parantes este ya no iría vamos a dejarlo así y haría el mismo procedimiento para el otro lado ya sé que son tres si dividí entre cuatro entonces entre cuatro espacios entonces si tiene razón son tres parantes entonces bueno mientras voy haciendo esto aquí si les gusta lo que van viendo los invito a a suscribirse al canal a darle like a compartir y bueno para poder seguir digamos creando más contenido más material lo agarro con este lo agarro con este lo agarro con este y le voy a decir que son iguales y voy a acotar de acá a acá 608 lo mismo sucede con este 608 y lo mismo sucederá con este 608 y como pueden ver está completamente definido para esto haré lo mismo pero aquí si me guiaré por el centro me guio por el centro lo llevo hasta abajo hasta el centro y ya me queda listo digo de esta manera voy por el otro lado voy a hacer esto acá yo voy a hacer aquí una pequeña pausa voy a hacer una pequeña pausa voy a hacer una pequeña pausa para colocar los dos que van acá y hacer este mismo procedimiento tengo que hacerlo acá arriba entonces por cuestiones de tiempo en el video voy a hacer una pequeña pausa los termino y reiniciamos las actividades en un pequeño momento muy bien entonces ya se termine de colocar los que iban aquí los verticales que son los mismos que están aquí la misma separación y coloque los que iban acá o sea por cuestiones de tiempo pues pare un poco el video voy a continuar porque así voy a hacer las que van aquí de medio a medio esta va de acá vamos a poner una en todo el medio esta va aquí acá aquí llegaría aquí al medio aquí subiría hasta acá esta llegaría hasta acá perfecto la área no está de aquí va hasta acá aquí bajaría hasta el centro de esta cruzaría para acá y llegaría hasta la hasta la primera damos escape vemos que está completamente definido verificamos que todo esté bien que esté en orden perdón este que va acá no va acá y el resto sí todos también parece pareciera ya que estamos acá muy bien vamos a darle a aceptar acá y vámonos a piezas soldadas miembro estructural vamos a buscar en pulgadas buscaremos un tubo redondo acá este será lo buscamos acá como al pipe aquí dice estructural en ese caso pues este tubo no sería estructural pero vamos acá no me tengo otra sección sino tenemos que generar uno uno más delgado pero podemos utilizar acá uno de estos redondo y lo utilizaríamos de 1.5 vamos a utilizar de 1.5 como este es un ejercicio digamos meramente académico vamos a utilizar 1.5 que voy a hacer yo primero voy a agarrar esta línea la que es toda continua porque aquí si puedo agarrar este me agarra este lo puedo ir haciendo todo y el mismo me va haciendo inmediatamente me va haciendo los quiebros los cortes por eso es que le digo que y por seguir la continuidad de aquí hasta acá y hasta acá voy a elegir un nuevo grupo y voy a hacer este mismo recorrido de acá acá él va haciendo todo el recorrido y de una vez me está generando los cortes respectivos pudiera hacerlo de otra manera pero entonces después tendría que empezar a modificar los cortes ahora si voy a hacer un nuevo grupo y voy a hacer los verticales restantes puede ser este en este me los agarra todos de ambos lados porque son verticales tienen la misma condición voy a agarrar este este que está acá este y vamos a seguir la secuencia acá y como pueden ver ya vamos casi finalizando hacemos esto nada más claro tendremos que nos faltan las placas de las de las escaleras las placas que van acá pero eso ya también lo hemos hecho en tutoriales anteriores entonces en esa parte si va a ser un poquito más más rápido pero como podemos ver y aquí me faltó eso lo haremos lo pueden hacer ustedes ya aquí uno en el medio lo importante es que entiendan el recurso la disponibilidad que se tiene en el programa y que eso se puede editar y se lo puede colocar o sea no es que no que si no se lo colocamos ya no va a haber más entonces eso le queda de tarea y así van practicando aquí coloco este este en el dibujo pues siempre hay que tener esa el detalle y otro nuevo grupo agarramos este pero es importante siempre llevar la continuidad al llevar la continuidad aquí ya podríamos decir que tenemos todo esto listo vamos a ver como nos quedó le decimos ok y mire al hacerlo de esa manera mire como ya los cortes quedan hechos perfectamente si esto no quedara pues tuvieron que darle podemos dar y le podemos podemos configurar y podemos editar los cortes si queremos algún corte de otro tipo eso lo podemos hacer acá digamos si yo edito acá ay no perdón voy a poner acá en este tubo a ver o si no lo busco acá vamos a buscar en pipe le digo configurar y aquí me paro en esta esquina le doy y aquí me dice el tipo de me dice el tipo de corte que quiero tanto en el tubo superior como en el inferior él ofrece este algunos tipos de recortes entonces en el caso que no fuera quedado así que quedó ahorita bien pudiéramos buscarlo por esta parte y lo podemos acondicionar a nuestro gusto a ver como se vea mejor la estética pero ya aquí como seguí la línea y él aquí inmediatamente ya él me está dando esto después tiene que hacer un chequeo de los cortes de las interferencias para que cuando vayan a hacer los despieses pues en los planos les salga como va entonces ya terminamos la parte de las varadas como pueden ver no tenemos ningún problema vamos a hacer lo que es las dos láminas los del piso aquí también debería llevarlo como se le dijo le queda de tarea le ponen un tubo acá uno en el medio para que apoye bien y otro acá eso no es nada del otro mundo solamente necesitan colocar los tubos ahí me voy a chapa metálica me voy a ver me voy a ver la cara me dice que el color que no tiene geometría vamos a ver aquí está me voy a chapa metálica y después me voy acá a rectángulo pudiera hacerlo desde una vista superior a ver pero no me va a dar porque me muestra que se va a dar desde acá puede ser desde acá hasta acá voy a hacer que esta línea con esta línea sean coincidentes esta línea con esta línea igual sean coincidentes y me faltaría hasta aquí vamos a ver acá a veces si se nos escapa un punto o algo no tenemos problema porque la podemos hacer y aquí me dice ah no pero esta línea me quedo por dentro es esta con esta la tengo que rectificar vamos a hacer aquí un momento voy a echar un poquito hacia atrás voy a echar un poquito hacia atrás porque aquí me está diciendo que esta línea con la misma no es miremos acá pues siempre así que esta línea con esta línea sean culinarias perfecta aquí tengo dice que es suficientemente definido vamos a ver acá como que retrocedí esta línea con esta línea completamente definido me vuelvo otra vez a chapa metálica brida y él me va a dar aquí el espesor le podemos dar el espesor si queremos de 8 milímetros le damos ok y aquí vemos pero nos lo dio hacia abajo entonces parece ser que nos dio el espesor lo dio hacia abajo, podemos meter acá podemos editar la operación y invertir la dirección y aquí ya me quedo hacia arriba como pueden ver si vemos que todo lo podemos todo lo podemos digamos editar o sea que si nos equivocamos en algo lo podemos volver a corregir y aquí en esta parte aquí sería más fácil, haríamos lo mismo le haríamos un grido pestaña y colocaríamos acá nos vamos a rectángulo lo hacemos acá entre aquí si ya no nos quede directamente como hicimos todo el rectángulo nos quedó completamente definido nos vamos a chapa metálica brida le vamos a dar ese mismo espesor y vamos a ver entonces me dice que invierto la dirección y me quedo hacia arriba y le digo ya ok y de esta manera ya tengo prácticamente toda mi escalera vamos a corregir este problemita aquí porque parece que se ve feo desde arriba ese tubo ahí como que no queda entonces vamos a corregirlo rápidamente voy a ponerme acá voy a medir que distancia voy a medir que distancia de aquí a acá me voy en dirección edición directa calcular la cuestión calcular medir y mido desde acá hasta acá y me dice que hay 25.4 quita distancia 25.4 milímetros entonces yo me voy a ir a editar este que está acá y le voy a decir que me quiero alinear vamos a ver acá horizontal no ubicar perfil tampoco este será este grupo este este me fui por acá por donde me voy a ir a editar me voy a ir a edición directa mover cara mover sólidos este es el momento acá mover o copiar sólidos sólidos que voy a mover a copiar le quiero decir que es a este que voy a mover y en x lo quiero mover 25.4 y aquí se movió pudieron ver se movió en x y en z le pondré menos 25.4 porque lo quiero hacia allá en el sentido contrario y vamos a decirle ok y como pueden ver mire se movió quedó ras con ras entonces aquí podríamos colocar la soldadura o lo podríamos colocar una plata tendríamos que hacer lo mismo para el otro para este que está acá me voy a mover o copiar sólidos elijo el sólido le digo acá 25.4 ya entró y aquí si será 25.4 se salió hacia allá es al revés entonces en este caso aquí será 25.4 también y aquí está le damos ok y como podemos ver quedó quedó satisfactoriamente quedó al ras entonces ¿qué nos quedará acá? vamos a voy a hacer las placas la placa base voy a ponerme acá voy a seleccionar esta parte como definirlo como un croquis que es la parte donde voy a trabajar voy a dibujar una línea de referencia constructiva acá porque no tengo para hacer mi placa base y voy a utilizar un rectángulo desde el centro este perfil tiene 100 y si digo que de aquí desde la punta del perfil hasta el perno debe haber 5 centímetros del centro del perno hasta la orilla debe ser 6 debe ser 8 centímetros entonces yo le voy a colocar 10 como les digo les he dicho hasta ahora esto quien manda en esto es el el cálculo debo tener una memoria de cálculo o en la ingeniería básica me deben especificar las dimensiones de esta placa base como su espesor entonces tiene 100 200 300 300 300 300 vamos a ver acá colocaría 300 y aquí le colocaría 300 ese sería mi placa va a ser un poco grande pero ahora cuando cuando le metamos los pernos y la placa base vamos a ver las cartelas veremos a ver que tan como queda como se ve si no se ve pareciera que se ve un poco exagerado ahí pero lo más seguro es que no se hace yo puedo decir que este cuadro es igual que el otro pero aquí le ponemos 300 también puedo poner que estas líneas son iguales que aquella entonces si hago alguna modificación cuando son muchas placas es decir me equivoco cuando modifique una pues se van a modificar todas si yo hiciera que esta línea es igual a esta y que esta línea es igual a esta se podría hacer entonces cuando alguna modificación se corrigen todas vamos a ver si aquí con este rectángulo yo puedo hacer acá porque no quisiera vamos a hacer una cosita no quiero que o sea que no quede centrada porque se vería como fea vamos a ver si lo logramos entonces si yo tomo como centro este no pero este no puedo utilizarla es la misma el mismo croquis porque todas están en la misma dirección si yo pudiera utilizar esta acá entonces vamos a ver este me quedaría esto tiene 120 120 me quedaría de 220 vamos a ver acá de 220 viste pero se me extiende un poquito por acá y aquí esto tiene 80 quedaría de 280 espero tener acá 280 no es mucho este perfil tiene nos podemos quedar de 100 entonces no nos puedo quedar de 100 porque te voy a dejar 5 y 10 vamos a poner aquí un número más conservador 200 para que me quede la cartela se queda de 200 por 220 y utilizaría este centro y que me quede este bordecito para no dejarlo en ras voy a utilizar esto otra vez acá 220 por 200 sería así voy a colocar en este plano vamos a ver como se ve que queda aquí al ras para que no haya tropiezos acá y aquí le colocara me voy a piezas soldadas tengo que darle aquí a aceptar me voy a piezas soldadas operaciones aquí destruir base y daré que vamos a darle aquí unos 10 es mucho más unos 8 milímetros y aquí él me dice la dirección si la quiero hacia arriba o hacia abajo hacia arriba porque tenemos que este es el nivel del piso no podemos hacia abajo este corte hay que después para que nos queden bien entonces tendremos el perfil pasa hacia abajo esto me va a generar un choque ahí eso también hay que verificarlo entonces yo tendría que recortar y extender recortar este sólido con esta cara y le doy ok entonces como pueden ver ya el perfil no pasa el perfil queda al ras de esa plancha lo mismo habría que hacerlo con todos recortar extender acá el pilo rechazo tenemos el tubo que quedó aquí y eso hay que hacerlo con todos voy a hacerlo aquí rapidito con esto porque es para que no se haga muy largo el video voy a ir con los perros la cartera las perforaciones las perforaciones las perforaciones entonces voy a poner otra vez en la parte de abajo voy a definir esta cara como croquis voy a trabajar encima de ella voy a hacer unas líneas constructivas esto ya lo hemos visto anteriormente tengo otros tutoriales así que voy a hacer un poquito rápido un poco rápido aquí se me escapó este perfecto cuota inteligente voy a medir desde acá hasta acá 60 vamos a ponerle 50 60 y aquí está acá esto viene del cálculo recuerden que en esta parte de dibujo todo esto debe venir de un cálculo los parámetros que me dé la ingeniería básica perfecto esto como pueden ver voy a dibujar uno acá otro acá y bueno si les gustan lo que están viendo si les ha sido de utilidad voy a poner aquí 22 milímetros si es de utilidad lo que están viendo les gusta y quieren más contenido como este pues los invito a suscribirse al canal a darle me gusta a compartirlo voy a poner que todas estas perforaciones son iguales y ahora voy a extruir y esto me voy aquí en extruir corte y le diré que está ahí le podemos dar estos mismos 8 milímetros vamos a ver cómo se comporta y aquí está ya tenemos nuestra nos faltaría acá vamos a adornar esto vamos a darle una pequeña seguro vamos a poner unas cartelas en las caras si podemos ver acá la podemos ampliar un poquito así la pudiera no dejar así ¿verdad? o de repente está muy alta y la coloco en esta posición le voy a decir ok acá puedo abrir otra nueva cartela pero la voy a colocar aquí y en esta cara le digo ok le digo cartela acá acá ok ya lo que tengo que hacer aquí es varias las posiciones le digo ok puedo mover acá le digo cartela caras portadoras ok cartela nuevamente cambio la cara acá y acá le digo ok como pueden ver se veía exagerada la plancha pero no no era así tengo el scroll dañado del del ratón vamos a esperar empezar a y barrio acá y le voy a decir ok y como pueden ver bueno ya tenemos esta placa base totalmente entonces yo voy a hacer ese mismo procedimiento en las otras placa base porque es repetitivo para cuestiones de tiempo y que nos quedaría vamos a darle una textura ya estaríamos finalizando voy a darle una textura a esta lámina un color a los tubos para que ustedes vean como se hace y con eso ya finalizamos el tutorial así que nos vemos dentro de un ratito muy bien entonces como pueden ver ya les coloqué todas las las cartelas este acá con sus perforaciones como les dije pues esto es cuestión de algo repetitivo y aquí aquí no le coloqué cartera porque de repente pueden estorbar con el paso de la gente si lo exige la ingeniería pues se le puede poner pero ya podemos decir que estamos terminando la escalera vamos a darle una textura vamos a darle textura a esto eso lo podremos lograr aquí nos vamos acá texturas y esto se puede descargar de internet lo vamos lo corregimos lo ponemos acá y como pueden ver vamos a ver acá que pasó ahí está ve no lo quiero agarrar sólido decimos sólido ve y aquí le podemos dar la textura allá a todo esta la podemos descargar miren le damos acá decimos sólido podemos agarrar otra vez la misma lo ponemos en los escalones sólido y así lo hacemos con todo debería agarrar agarrar toda la matriz pero no lo hacemos a la matriz 18 aquí le podemos decir que a la matriz 18 a la matriz 10 y se lo agrega a todos simultáneamente y aquí solamente nos quedará colocarla acá a este le decimos sólido y como pueden ver ya le dimos textura si quisiera darnos también un colorcito a estas barandas digamos que esto ya es acabado vamos a ver acá podemos agarrar le damos acá al tubo decimos que es sólido vamos a ver decimos que era todo el tubo y ya como pueden vamos a eliminar vamos a dejar de eliminar nos vamos a ocultar lo que es lo que es el croquis y ahí podemos ver un poco más de repente si ese colorcito no nos parece bien podemos modificar y así también le podemos dar color a todos bueno si esto le quisieron dar otro colorcito pues también o se lo podemos dar acá si seleccionamos este tubo que está acá espérate un momentico voy a escaparme de acá podemos seleccionar todos los tubos también por acá le damos editar operación vamos a decirle acá que ese tubo rectangular este que está acá el 4x2 vamos a ver acá si quisiera el rectangular yo sacaremos acá por ese momento para no complicarnos acá este tubo que está aquí yo puedo decir aquí está en apariencias lo buscamos acá lo buscamos acá y aquí me da los colores que le podemos color cada vez si le quisieron colocar este verdecito le quisieron colocar un rojo le damos aquí le podemos decir ok y al igual que los tubos también si le quisieron también este tubo también le damos una apariencia acá me seleccionó lo que no era vamos a dejar acá y así podríamos vamos a ver aquí otra vez estos son este es el tubo todo este tubo todo este tubo le damos acá y acá debería darnos el color si quisiera no cambiar un colorcito más intenso le decimos ok y como pueden ver y eso es cuestión ya de acabado pero esto ha sido todo espero que les haya gustado el tutorial que les haya servido de utilidad y sobre todo bueno que hayan aprendido en algo como siempre pues los invito los invito a suscribirse al canal los invito a darle me gusta a recomendarlo a compartirlos para de alguna manera pues uno pues siempre quiere obtener algo de digamos de rédito con la generación de tus tutoriales porque ya está la manera en la que me estoy digamos defendiendo no me queda nada que decirle por los momentos seguiremos con los tutoriales con el Solidworm próximamente dependiendo de la aceptación que tenga no me queda nada que decirle por el momento así que me despido hasta luego que se ve que se ve lo que se ve que se ve que se ve